Bueno, y se siguen conociendo los números de los refugiados que recibiría cada país en la Unión Europea. Pero bueno, hay algunas informaciones que están contrapuestas. Esto lo va a aclarar Juan Pablo, seguramente. Sí, con el tema de repartirse cantidad de refugiados y también con la posibilidad de darles alguna compensación económica. Nos vamos a la reacción. Juan P. Sí, buen día. Ya los saludo nuevamente, Leandro Flor. Hablábamos de la situación de los inmigrantes que llegan a Europa, provenientes de países sobre todo de Siria, y de la decisión que ha tomado la Unión Europea. Ayer adelantamos la posibilidad de que incorporaran 120.000 refugiados más a esta posibilidad de recibirlos y repartirlos en cuotas. Cuotas que se definen de acuerdo a la situación económica de cada país miembro, la cantidad de habitantes, y también la cantidad de refugiados que hayan recibido con anterioridad a lo largo de este año. Bueno, precisamente se reunió la Comisión Europea, que es el organismo ejecutivo de la Unión Europea. Es una suerte de gabinete de ministros de la Unión. Y allí, en un plenario completo, lo que se dio a conocer es precisamente este plan. No la incorporación de 120.000 refugiados extra, que se suman a los 40.000 que ya habían acogido desde hace algunos meses, esta decisión de repartirlos en cuotas, que ha sido puesta de manifiesto en este plenario por el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Jean-Claire. Y, por supuesto, lo que está urgiendo es que los países tomen medidas audaces y determinadas para colaborar con estos ciudadanos del mundo que se ven realmente desesperados y que están buscando un lugar donde poder continuar con sus vidas, porque prácticamente en los países de los que vienen no solo están condenados a vivir en la pobreza, sino que también en muchos casos están condenados a morir. Lo que dice el presidente de la Comisión Europea es que hay que ayudar a países como Italia, Grecia y ahora también Hungría, que son los que están siendo más afectados, porque son los que reciben en forma primaria a estos inmigrantes que luego se van desplazando hacia otros países, pero estas naciones... O sea, que reciben a la mayoría en principio. Claro, bueno, básicamente Italia, porque la vía a través del mar Mediterráneo desde el norte de África o desde países como Siria y Afganistán, precisamente a través de Italia es la más importante puerta de acceso a Europa. Bueno, también Grecia, un país que ya está de por sí desbordado económicamente y que ha recibido muchísimo flujo de migrantes provenientes de Siria a través de Turquía y cruzando el mar, migrantes que luego pasan a Macedonia y posteriormente a Hungría. Lo que urge a la Unión Europea es a que ninguno de los países tome cuestiones religiosas como un pretexto para no recibir a los inmigrantes. Porque, por ejemplo, autoridades húngaras lo que sostienen es que corren riesgo las raíces cristianas de sus países al recibir a tanta cantidad de musulmanes. Es lo que se está planteando por estas horas en la Unión Europea y más allá de... Pero lo humanitario, digamos, está por encima de todo. Totalmente, totalmente es lo que plantean las autoridades de la Comisión Europea. Y más allá de estas cuotas que se imponen, a través de las cuales, por ejemplo, Alemania está obligada a recibir a 31.000 inmigrantes, Francia 24.000, España 15.000, ya hay países como, por ejemplo, Inglaterra que si bien no están a favor de que se establezca un sistema rígido que imponga cuotas, bueno, ellos también van a recibir inmigrantes por una cuestión humanitaria. Se trata de cerca de 20.000 personas que vengan directamente de campos de refugiados que están en la frontera entre Siria y Turquía. Y además, Alemania acaba de anunciar a través de su Ministro de Economía que ese país está en condiciones de recibir a medio millón de refugiados al año. No solo en los próximos dos años, porque lo que piensan desde Alemania es que esta crisis es solo lo que está planteando el comienzo de una verdadera ola migratoria. Alemania, entonces, más allá de lo que le toca, de acuerdo a esta disposición de cuotas, que serían unas 31.000 personas en los próximos dos años, está dispuesta a recibir mucho más, cerca de medio millón de refugiados por cada año. Aseguran que la situación económica de ese país les permite generar una ampliación de presupuesto a fin de asistir a estos damnificados que están viviendo una situación tremenda, soportando todo tipo de vejaciones a lo largo de este trayecto que realizan para poder salvar sus vidas y vivir en algún país de Europa que les permita tener, lógicamente, una vida mejor. Es lo que se está conversando por estas horas en el seno de la Unión Europea. Y sí, ahí donde están supuestamente las cabezas más pensantes, quizás los más inteligentes también, ¿no? O por lo menos que tienen mayor experiencia en cuanto a este tipo de cosas, a las relaciones internacionales, a la solución a estos conflictos, muchas veces con problemas con base en el problema humanitario. Y cuando hay un conflicto y cuando hay también una crisis, bueno, que finalmente aparezca aquella oportunidad, ¿no? Que puedan llegar a tener tanto los países como los inmigrantes también, los refugiados. Que entre todos surja alguna solución trascendental para los problemas de toda esta gente y que pueda haber una oportunidad para muchos. Exacto. Bueno, un poco en sintonía con lo que venía pidiendo el Papa en los últimos días, ¿no? La posibilidad de que las autoridades europeas se reúnan y encuentren en forma conjunta una salida que pueda hacer que se supere esta dura crisis que viven miles y miles de personas. Allí el organismo ejecutivo de la Unión Europea ha dispuesto este plan, precisamente, un plan del que ya se venía hablando en las últimas horas y que algo habíamos adelantado en el día de ayer. Bueno, Juan Pablo, volvemos. Hasta luego.